Hoy es un programa muy especial, hace un rato cuando comenzamos el programa estábamos hablando de los famosos escándalos y cosas así como complicadas de celebridades nacionales y algunas internacionales, pero esto más que un escándalo es una novedad que tuvimos este año, que obviamente la teníamos que traer a colación, que fue obviamente el susto que nos pegó, porque nos pegó yo digo es no a mí sino a 45 millones de colombianos, una hermosa actriz colombiana, un talento maravilloso sobre todo, alguien que sigue teniendo un corazón muy grande. Y hoy ha tenido la deferencia de acompañarnos, porque obviamente aunque está muy bien, pues obviamente tenemos que seguirla consintiendo. Ya saben de quién se trata, de la gordita Fabiola. Gracias. Hermosa gordita. Quiero decirle gordita, y que no suene de pronto a tema de flores, que este programa desde el día en que tuviste la novedad, estuvo 24 horas pendientes, no solamente a nivel personal. Mónica, Amanda Bella, el canal, bueno, todos, incluido obviamente este pechito, pendientes el segundo a segundo de tu estado de salud. Yo lo sé, no tengo cómo agradecerles, Polilla me daba todos sus mensajes, Polilla me decía todo lo que pasaba y no tengo cómo agradecerles ni a ustedes ni a toda Colombia. Todavía sentí todo el amor de mi público colombiano y eso me dio fuerza, mucha fuerza para salir adelante. Gordita nos dio mucho susto en realidad. Sí, yo también me asusté. Una mujer con tan gran corazón, con esa personalidad, con esa energía bonita que es lo que estamos hablando ahorita. Yo también me asusté cuando todo esto comenzó, yo sabía que algo malo estaba pasando, pero yo era callada porque además estábamos rodando la película en San Francisco, ahorita más adelante hablamos de la película. Por supuesto. Y yo sabía que algo estaba pasando, entonces yo como ya he tenido que lidiar a mi mamá y a mi papá con cosas así, ellos eran, tenían enfermedad coronaria, entonces yo decía, aquí lo único que me queda es tomarme una espirineta y ponerme otra sublingual, ¿no? Con la rima cardíaca y el ahogo que tenía y no decir nada a nadie, yo no me voy a tirar esto. Sí. Y así. Al principio entonces aguantaste. Así aguanté tres infartos. Son los primeros síntomas que ella ya tenía. Pero uno como buen colombiano y a veces como que a que no me dejo. Hasta lo último. Hasta lo último. Ella nunca te dio por llamar a un médico, consultar, atención, nada, ¿no? No. No, pero en el fondo de mi corazón, de lo que quedó, sabía que algo estaba pasando. Llegué acá y le pedí el favor a mi hermana que me consiguiera una cita al cardiólogo y la doctora me dijo, ¿Usted se siente bien? Es que me parece que está haciendo una angina de pecho. Y me ha mandado a hacerle un examen llamado ecocardiograma. Y cuando fuimos a hacer el ecocardiograma, mientras Polilla hacía bromas de estar grabando la pantalla. Y dentro de poco vamos a saber si es niño o niño, no sé qué. El doctor era aterral y me decía, Fabiola, Fabiola, mire, mire, este corazón está quieto. Usted está como al 40% del corazón. Fue bastante generoso porque después de la cirugía supimos que solo me quedó un 30% de mi corazón funcionando. 30%. Que eso es mucho porque igual tu corazón es así grande, así grande, llena de amor. Llena de amor y ese corazón quedó latiendo para seguirlos amando y no me alcanzará la vida para agradecerles. Cuando tú hablas del 30%, bueno, obviamente ventrículos, aurículas, y conozco un poquito del tema porque mi papá lamentablemente sufrió eso y falleció por una falta, obviamente, de prevención. Pero, ¿qué dice el médico después con ese 30%? ¿Cómo haces para mantener tu vida normal, entre comillas? Se puede vivir perfectamente ese pedacito de corazón que quedó funcionando. Se le enseña a trabajar gradualmente por el resto que ya no está. Es como cuando un perrito pierde una pata, aprende a caminar en tres. Ajá. Divinamente. Entonces, estamos en esos cuidados de una alimentación muy sana que ya yo la tenía desde que me había hecho el bypass. ¿No? Digamos que no ha sido tan complicado. Esa parte no ha sido complicada, pero el ejercicio, sí. Sí. ¿Qué ejercicio estás haciendo? Camino, hago caminadora, hago bicicleta, ayer me gané el Giro de Italia. Sí, subí de Everest y todo. Y ya lo voy soportando. Yo diría que voy a un 80%. Aún falta que esa fractura que está en mi tórax, en el esternón, porque pues para llegar al corazón... Claro, tiene que romper. ...abren y luego pues te agarran otra vez con gancho. No, deje de doler un poquito con ciertos movimientos, pero mira que yo tengo unas ganas de salir adelante, unas ganas de volver a ser la gorda, bueno, bajándole el ritmo a todo, ¿no? Es que eso sí le voy a decir con un cierto regañito. La calidad por la cantidad es que, Mónica y televidentes, yo creo que ustedes se dieron cuenta en muchas circunstancias. Esta mujer trabajaba, si podía, perfectamente 24 horas, pero con pasión. Subida de un avión, bajada de un avión, el hotel, el show, el cheque de la grabación. O sea, ese tema ya no es igual. No, ese tema ya no... No, en diciembre se cancelaron todas las presentaciones. Por supuesto. Todas las presentaciones para mi recuperación, pero yo voy muy bien, ya solamente me falta poder volver a manejar el carro cuando esto sane, ¿no? Y volver a dormir boca abajo, sueño con dormir boca abajo. ¿En serio? Siempre dormías así. Sí, boca abajo y con las majas, así todo, no he podido, no he podido mientras tenga esto acá, pero yo estoy feliz, yo estoy feliz porque yo estoy viva. Gorda, a propósito de eso, yo creo que la vida le enseña a uno cosas cuando está en estas circunstancias donde prácticamente en horas tú piensas que ya no vas a estar con nadie. ¿Qué lección puntual has aprendido durante esta época sobre eso? Yo ahora estoy al servicio de mi padre celestial por esa oportunidad que me dio, porque si bien yo antes siempre he sido una mujer muy espiritual, mis oraciones, tratar de agradarlo en cada día de mi vida, en cada una de mis actuaciones, agradarlo a él, llevar una familia bien, mis buenas obras y todo, pasó lo que pasó. Entonces yo le cuestionaba, no, padre, ¿por qué me haces eso si yo me he portado bien? No, sino, padre, ahora que me has dejado acá, ¿cuál es mi misión? ¿En qué me necesitas? ¿En qué debo hacer ahora? Esto me pasa a los 51 años y bueno, yo creo que voy a durar unos más. Mucho. ¿Qué quieres, padre, que yo haga? Y se lo digo en todo momento, padre, y en mis oraciones, dímelo en sueños, ¿cómo me ves? ¿Qué quieres que haga? Todo. Me ha cambiado rotundamente la vida porque ahora estoy valorando las cosas que antes no valoraba. ¿Cómo qué? Como lo más elemental y lo más esencial. De disfrutar mucho mi casa, mi tiempo con mis nietos, con mis hijos, con mi esposo. ¿Qué te gusta hacer con tus nietos, con tus hijos en la casa ahora que tienes todo ese tiempo? Viajar, me encanta viajar y verlos reír. Para mí cuando yo oigo la risa de mis nietos es oír música, una música divina. Cuando yo oía a Polilla en medio de mi gravedad decirme, gorda no me dejes, gorda no me dejes, eso era para mí. Padre, dame fuerzas, dame fuerzas, padre, aunque yo me entregué a él. Me cansé de luchar, señor, ya no tengo fuerzas, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras, sin embargo me sacó adelante. ¿Hubo algún momento personal tuyo cuando estuviste en la clínica? ¿Que realmente sentiste que ya la esperanza estaba completamente acabada? ¿Hubo algún momento especial? Sí, cuando a los seis días de operada de corazón una úlcera se estranguló y yo no sabía que tenía una úlcera. Tanta aspirineta había tomado yo durante el rodaje en San Francisco para no decir nada, que me sentía mal del corazón, que eso me afectó y me provocó una úlcera y esa úlcera comenzó a sangrar internamente. Dios santo. ¿Y de eso todavía no te habías dado cuenta? Nadie, ni los médicos ni nada se habían dado cuenta, sino que llegaban a hacerme la rehabilitación cardiovascular y Fabiola, vamos a caminar. Y yo decía, no quiero, no tengo fuerzas, por favor, levántese. Y en una de esas levantadas yo me desplomé. Entonces me recostaron, cuando yo recobré conocimiento, todo, le dije yo me siento muy débil. Entonces incluso mi familia decía, no mamá, no seas perezosa, ve a hacer los ejercicios, todo. Pero resulta que al amanecer presenté una hemorragia que pues salió por el totón. Sí, sí, sí. Y quedé en un charco de sangre y llamaron corriendo a Polilla, entonces me llevaron a medicina gastro y ahí se dieron cuenta que había una úlcera que sangraba mucho. Mi hemoglobina llegó a cinco. Dios mío, gordita. Dice Polilla que cuando él llegó a las seis de la mañana y entró a esa habitación estaba llena de sangre y eso parecía matarse en ave intivil. No, 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 no me digas eso. Donde está la gorda y que me vio y que yo no los conocí ya a nadie. En serio, perdiste el conocimiento, la conciencia. A nadie, yo iba pálida, yo tenía la blancura que tienen los muertos, ya yo la tenía y en ese momento yo recuerdo, lo único que yo recuerdo, le dije padre me cansé de luchar. Estoy en tus manos, perdóname todo lo malo que yo haya hecho y no me desampares mi familia. ¿Llegaste en algún momento a ver ese túnel del que hablas muchas veces? Ay, yo por eso hago, gracias. Yo con eso hago un chiste. ¿Cuál chiste? Un chiste que yo vi el túnel y de pronto aparecieron Maguso, Saturnina, Delfina, Guido. Me decían, devuélvase que no hay gordas en la televisión, devuélvase. Y que por eso yo no me fui. No, yo no llegué a ver el túnel. No lo vi nunca, pero sí tuve una experiencia muy linda, escuché la voz de mi mamá llamarme mi hijita, mamita, mi madre está muerta. Mi hijita, mamita, y la voz de un hombre que me llamaba Fabiola. Fabiola, y yo no vi a nadie, yo dije, me estoy enloqueciendo, qué rayo tan horrible el que yo tengo, o lo que sea. Pero fue así, fue así lo máximo, pero yo no vi ningún túnel ni nada. Pero lo que sí les digo es que yo no dejé de orar y de aferrarme a vivir. La procesión tuya fue total, obviamente, por un estado de salud protagónico. Le gané el cielo. Te ganaste el cielo, pero también, ¿sabes quién tiene derecho a ese cielo? Tu familia. Total. Polilla, tus hijos. Todos se volcaron. Además, la procesión va por dentro, porque obviamente el poli con todo y todo. Saber que el sufrimiento que tiene una persona, un ser amado, no es nada fácil. Y también a ellos, obviamente, hay que mandarle nuestro cariño, nuestro respeto. Poli, les cuento que me contaron ya después, que lo vieron en el parqueadero de la clínica, llorando como un niño chiquito. Así es. La perdí, la perdí. Que lo vieron en la iglesia el 20 de julio, orándole al divino niño. Cosas tan extrañas, porque poli no es como yo. No es como yo de oración diaria ni nada. ¿Cómo es poli? ¿Es más mundano, más...? Poli cree. Poli es creyente, pero poli no va a misa. Sí, no es practicante. No es practicante, sí, pero él cree, él cree en Dios y se encomienda y persina y le entrega a su hijo y no hace mal. Poli es un ser humano extraordinario. Pero no es como yo, que yo sí hablo, yo sí le oro, yo le peleo, yo le digo cosas y le agradezco cada día. Esta ha sido una prueba de vida, pero una prueba de amor también. Sí, por eso yo asisto aún a curación de mis heridas, pero yo cuando veo mis heridas y todo, digo, son heridas de vida. Me encantan porque dan testimonio de vida, entonces yo ahí las dejo y yo creo que cuando ya pueda quitarme esto y lucir un buen escote, no me va a importar que me vean la cicatriz. Claro. No me va a importar. Además que tú siempre has sido bella interiormente. Ay, gracias. Muchas gracias. Siempre has sido una persona que en eso has tenido esa gran particularidad. Cordita, hablemos de... Se nos armó la gorda. Se nos armó la gorda. Porque nos han contado aquí compañeros tuyos antes, cosas que han pasado, entre muchas otras, creo que fue, si no estoy mal, Quevedo o Pacho Bolívar. O Diego Mateos. O Diego Mateos que nos contó el tema de la esposada, que cuando estuvieron... Ay, cállate. Y que se perdieron las llaves. ¿Cómo fue la cosa de la esposada? ¿Alguien la se tomó? Fíjate que pues mi carcelero, por decirlo así, mi secuestrador, era Pachito Bolívar. Él estaba encargado de cuidarme y de todo, entonces me mantenía esposada. Pero mientras estuvimos rodando la película, eso estaba abierto, entonces se veía ahí como una referencia a la esposa, a la pierna y todo. Pero eran esposas de verdad, reales. Sí, sí, reales. Entonces se veían ahí, las tenía yo ahí en la pierna y todo, pero resulta que había una escena muy linda donde él tiene una crisis de asma. Y entonces yo sé dónde está el inhalador y él no puede levantarse, entonces yo me levanto para alcanzar el inhalador y pasárselo. Ajá. En ese momento yo me levanto y todo y jalo así y estaba agarrada de ahí. Y se cierra. Y se cierra la esposa y yo, ay, se cerró esto y cortamos la grabación y yo, ay, se cerró esto y fueron a buscar la llave y no funcionaba. No. Y entonces entre más fuerza la hacía, más se apretaba yo. No, claro, se apretaba. Ah, te estaba ya estrangulando la pierna. Claro, claro, el tobillo. Y entonces, ¿qué hacemos? Y era de madrugada. No. ¿Qué hacemos? Entonces yo les decía, más vale maña que fuerza. Les decía, más vale maña que fuerza. Y le trataban de dar nada. Tocó llamar a la policía. Y entonces llegó la policía. Llegó la policía y nosotros metidos en una bodega. No, además que el policía que no comprendió. ¿Cómo le haces explicaciones? Sí, sí, decía, pero ¿por qué están aquí? ¿Por qué ella está esposada? ¿Y por qué no? Que estamos rodando una película, nosotros somos de Colombia, no sé qué y tal. Y dice, esto no sale con ganchitos ni alfileritos. Dios. Esto sale con llave. Y le hizo y, ay, que mira, ahí hay una escena que estaban pasando corriendo en la playa. Ahí fue mi primer infarto. Sí, 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 ahí ya la vamos a poner. La estamos viendo en el video, Paul. Ahí fue mi primer infarto. No, pero qué experiencia tan, qué familia tan linda. Qué familia tan bonita. La de la película. Mira que hay cosas maravillosas porque una familia completa sin rivalidades de canales. Dos comediantes en la noche, con dos personas del elenco de Sábado Felices y grandes. Quiero invitarte, aunque yo sé que lo has visto varias veces, a que recordemos el trailer para que tú también una vez más enriqueces esta maravillosa película que está a puertas de salir en Colombia. Pues solo un agente policía colombiano ha tratado de ayudarme a encontrarla. El man no es mi amigo, es un informante, lo que te dicen el rebusco. Porque ese man siempre está haciendo lo que sea y como sea, con tal de rebuscarse la plática. ¿Quién está detrás de todo eso? El príncipe Harihari Habe, Varganistán. Ya, Saba, traer mi celular rápido. ¿Y el man es narcotraficante o qué? A un peor hombre. Ese príncipe es gordo, traficante. El príncipe Harihari Habe está enamorado. Acaba de encontrar la masa más masa de su harén. Si está acá en California, ¿quién la tiene? Una de las pandillas. Acá en San Francisco solo hay cuatro pandillas. Los latinos, los afroamericanos, los chinos o la pandilla gay. ¿Pandilla gay? Yo soy muy amigo de uno de los integrantes. Pero las cosas no han salido como esperábamos. ¡Guys! ¡Los trímpicos están aquí! Hagámosle el trencito, hagámosle el trencito. ¿Qué nada? ¿Qué? ¿Lenarte el camuflaje, papá? ¿Cuándo ha visto usted un chino crespo? ¡Fanice is over there! ¡Está lindo! ¡Ay, qué desgracia! ¡Te tocó la cuchara que suena! ¡Mucha percantación! Pues se nos armó la gorda a partir del 8 de enero en las principales salas de cine del país. Gordita no sabe la alegría de tenerla aquí, no sabe la belleza. Y a mí, a mí, si pudiera existir una palabra que fuera más allá de gracias. No, es suficiente. Yo ya se las diría. Hoy es 29 de diciembre, quedan contados días para terminar el año. El año. Y solamente nuestro deseo, a nombre de NTC, a nombre de todo el equipo de Mañanas con Uno, todas las bendiciones del mundo para el 2015. Muchas. El aplauso que siempre te mereces, hoy, mañana y siempre, mi amor. Muchas gracias. Su orjuela Buenaventura le dice feliz año. Su orjuela Buenaventura, feliz año. Y este año termina siendo muy, muy especial. Y el que comienza será todavía mejor. Así es. Los amo, Colombia. Gracias. Y Colombia, te amo a ti inmensamente. ¿Qué propósitos tienes para este 2015, gordita? No, pues seguir trabajando, mis sábados felices. Tengo unas presentaciones ya con polilla en un casino. Despacito. Sí, sí, vamos despacito y también tengo una gira con Banca de las Oportunidades, una gira estatal. Pero voy suave, songo, sorongo, ya no importa tanto eso. Y la ropita sigue siendo en forma, ¿no? Sí, pero claro, pero claro. La tenés muy clara, ¿no? Pero claro, el médico me dice, estás gorda, pero yo en mis 90 kilos me voy a mantener. ¡Epa! Gordita. ¿Y te quedó gustando el cine? Mucho. Qué experiencia tan linda. Te vamos a ver. Todas las que vengan. Además, el equipo fue lindo, Fernando Ayón, el director, su esposa Yuri Suárez, todos Alejo, Gutiérrez, Pachito, Olipa, los muchachos, Ricardo Quebeo, Diego Mateus y por supuesto mi polillita. Muy bien. Por lo espectacular. Y detrás de cámaras, si ustedes no saben, un elenco espectacular, a mi niñito Pipe, Pipe Orjuela, es un amoroso, mi gordis lindo, te amo Pipe y a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.